Estamos encaminándonos en búsqueda de armar un buen grupo, más que nada, enseñarles a jugar este deporte. Es lo que hablamos la primera vez que viniste vos, apenas inició, era un poco ver cómo se desenvolvían las chicas, las experiencias que tenían. La verdad que vinieron de una experiencia cero, nula, prácticamente muy poquitas chicas habían jugado algún torneíto, pero nada más que eso. Y bueno, de ahí es que empezamos a desarrollar esta actividad de cero, con enseñanzas básicas, desde técnica, desde posicionamiento en la cancha, algo de táctica. La verdad que es lindo, es un desafío bueno, pero bueno, a la vez, al ya estar en competencia y al haber largado tan rápido, los resultados no son los que las chicas esperaban, nosotros lo sabíamos, les habíamos dicho lo que podía llegar a pasar, pero bueno, es partido a partido, ir evolucionando, ese es nuestro desafío y ese es nuestro partido, el evolucionar pasito a pasito. ¿Cómo o qué les manifestaron las chicas cuando fueron transcurriendo los partidos, fueron empapándose la competencia? Bien lo decían, muchas de ellas nunca habían jugado al fútbol, pero bueno, cómo también ellas fueron transitando este camino y ya estamos en el segundo torneo de la liga. Sí, partido a partido, fueron viendo las realidades, dónde estaban paradas, tal vez algunos venían con expectativas muy altas, como que iba a ser más sencillo y no lo fue. Hay chicas que en los otros clubes, la verdad que juegan muy bien, tienen mucho potrero encima, muchos partidos, muchos torneos y hacen algunas diferencias con eso. Nos costó al principio, nos costó adaptarnos, nos costó poner los pies sobre la tierra y darse cuenta cuál era nuestra virtud, cuál era nuestro defecto, qué teníamos que corregir, qué teníamos que mejorar y pasito a pasito fuimos evolucionando y creo que vamos por el buen camino. Todavía no se nos han dado algunos resultados que nosotros esperamos o que las chicas esperan, pero nosotros como formadores estamos contentos, estamos orgullosos del progreso que han tenido las chicas y estamos convencidos de que seguramente ese resultado del triunfo que es el que quieren las chicas va a caer en cualquier momento. ¿Hubo algunas bajas? ¿Se siguen sumando chicas? ¿Cómo es por ahí práctica práctica? Hubo bajas, tal vez vinieron a ver cómo era la disciplina y no encontraron lo que buscaban. Hay muchas chicas que se siguen sumando, mes a mes incorporamos 4 o 5 chicas nuevas y eso es muy bueno. Habla muy bien de la disciplina y de la inquietud que tienen las chicas y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque también el boca a boca hace que quieran seguir viniendo, que se quieran seguir sumando y eso para nosotros es una aliciente y quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Nos sorprendió mucho en el invierno, pensamos que iban a dejar muchas chicas, que íbamos a contar con poquitas para entrenar y la verdad que nos sorprendieron, es un grupo muy lindo para trabajar, están muy comprometidas y la verdad estamos orgullosos con el grupo que tenemos. ¿Les gusta este tipo de competencia, esta modalidad que tienen de jugar un domingo todos los clubes y todos los equipos juntos en una misma cancha? La verdad que a nosotros nos encanta porque vamos temprano, miramos todos los partidos, disfrutamos no es que vamos a una cancha, jugás y te volvés y no viste nada y solamente te vas con la emoción de tu partido sino que vas tranquilo con el mate, las chicas en un grupo previo, se organizan, van, miran, se juntan la verdad que es una linda modalidad, sí. Bueno y a raíz de ello, este domingo son locales. Somos locales nuevamente, la primera fecha del torneo pasado nos tocó serlo, había mucho nerviosismo por ser la primera vez que entraban a una cancha y encima de local con toda su gente que estaba viéndolo hoy ya es otra realidad, están mucho más aplomadas las chicas, el nerviosismo no deja de ser algo ajeno va a estar, está, las chicas están muy entusiasmadas, están muy contentas, se está haciendo una linda movida para que la cancha esté llena y ojalá venga acompañado de un buen partido también. ¿A qué hora, en qué turno les toca a ustedes y contra qué rival? A nosotros nos toca el cuarto turno contra Santa Clara, así que a las 3 de la tarde empieza nuestro partido. ¿Es un buen horario o bien futbolero también de los domingos a la siesta? Bien futbolero, después de la comidita del domingo se vienen a la cancha, miran esta nueva disciplina que hoy se está haciendo fuerte en la Argentina, vienen, comparten, miran la evolución del primer partido a este, que comparen, a ver cómo vieron a sus chicas de la ciudad y bueno, como te repito, ojalá sea un buen partido para ellas.